¿Qué ves? A un burro follándose a una cabina de teléfono. Es gracioso. ¿Por qué ves esas cosas? ¿Por qué no lo ves tú? Vais a tener que hacer el turno de papá. Acabamos de hacer uno de 17 horas. Estamos sin dormir. ¿Quieres jugar a un juego que cambiará tu vida para siempre? Pues claro que sí. ¡Descargando! ¡Tío! ¿Pero qué te pasa? ¡Howy! ¡Howy! ¿Qué me has hecho? ¡No! ¡Vamos a llevarte a un hospital! No puedo creérmelo. ¿Quiénes sois vosotros? Howard, eres un nicromante. Cazas demonios. Como nosotros. ¿Perdona? Hace poco una arpía hija de puta se inventó una forma de meter demonios dentro de Internet. Y ahora se propagan por vuestros móviles. ¿O te vienes con nosotras? ¿O te vas con ella? Con vosotras. Está matando a todos los nicromantes de la ciudad. Vale, eso lo reconozco. Huir no es una opción. Para ninguno de nosotros. Mola. Tres. Dos. Uno. ¡Chúpate esta! ¿Cómo estoy? Bien, muy bien. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!